Flor y Canto presenta Arrepiéntete y cree en el Evangelio Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz Este es el tiempo favorable, tiempo de gracia, tiempo de conversión Caminemos juntos a la luz del Evangelio 20 de marzo, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él Si se mantienen fieles a mi palabra serán verdaderamente discípulos míos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Ellos replicaron Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado Y el esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo sí se queda para siempre Si el hijo les da la libertad serán realmente libres Ya sé que son hijos de Abraham Sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre Ustedes hacen lo que han oído en la casa de su padre Ellos les respondieron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios Eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen las obras de su padre Le respondieron Nosotros no somos hijos de prostitución No tenemos más padre que a Dios Jesús les dijo entonces Si Dios fuera su padre Me amarían a mí Porque yo salí de Dios Y vengo de Dios No he venido por mi cuenta Sino enviado por él Palabra del Señor En el afán de respetar los derechos humanos De los cuales la libertad es uno de los más preciados Las sociedades actuales han caído en un libertinaje Que va acabando poco a poco con los valores humanos De repente los hombres han querido eliminar todas las normas Y vivir ajenos a las leyes Creyendo que con eso alcanzarían más libertad Pero dolorosamente Cuando el hombre rompe todos los vínculos y todas las leyes Se encuentra en el vacío y en el sinsentido Hoy, Cristo Continuando la serie de explicaciones y controversias Que San Juan añade al perdón de la mujer adúltera Nos ofrece el verdadero camino a la libertad La verdad es lo único que nos hará libres El pecado ata, condiciona y destruye la verdadera condición de persona Somos hechos a imagen y semejanza de Dios Y el pecado nos aleja de esa imagen Y borra el verdadero sentido del ser humano El pecado, el poder, la ambición y el placer No pueden dar sentido a la persona Cuando los judíos se afanan de ser hijos de Abraham Y por eso ser libres Jesús les recuerda que sólo quien vive como hijo es libre Sólo quien vive en la casa del padre es libre Sólo quien es hermano de los hijos es libre Hoy, el corazón del hombre Se ha perdido en su búsqueda de Dios Y de la propia libertad Creyendo que alejarse de Dios lo haría libre Se obsesiona con quitarlo de su presencia De sus relaciones De sus trabajos y de sus proyectos Pero no se da cuenta Que cada vez que se aleja más de Dios Se torna más esclavo Este tiempo de cuaresma Es tiempo de volver a nuestras raíces más profundas Y recuperar nuestro verdadero ser Hijos de Dios Destinados a vivir en su casa A participar de su vida Solamente Cristo es capaz de devolvernos Esa libertad que nos hace personas íntegras Que pueden alcanzar la felicidad Acerquémonos a Jesús Para que nos ayude a descubrir nuestra verdad Y alcancemos la verdadera libertad La libertad que nos proporciona esta cuaresma El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo